Ciudadanos y ciudadanas, somos 7000 autodefensas en nuestra zona sur de nuestro país, donde defendemos los derechos de cada uno de nosotros para proteger a nuestros niños. Nos regimos bajo las leyes de nuestro gobierno. Los amigos de Andrés Manuel López Obrador son amigos de nosotros. Los amigos del doctor Mireles son amigos de nosotros. Los enemigos de Andrés Manuel López Obrador son enemigos de nosotros. Los enemigos del doctor Mireles son enemigos de nosotros. Compañeros, pueblos, comunidades, todos estamos para defender y buscar un cambio, un cambio perfecto. Y ese cambio lo encontramos con nuestro presidente. Compañeros, vamos a seguir luchando, ya no queremos corrupción, se acabó la corrupción, se acabó el raterismo, ya no queremos más pendejadas, queremos cosas buenas y estamos aquí para defenderlas, compañeros, todos, todos juntos, unidos, pueblos, comunidades, estamos defendiendo nuestros derechos. Así es que compañeros, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Que viva el doctor Mireles! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!